¡Que viva Marina! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Dan! ¡Que viva la patria! Hermanos, vamos a bajar las pancartas, las pancartas, vamos a darle un aplauso a los que tienen pancartas, que la están bajando, todas las pancartas, bájela, 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 bájela por favor aquí, que todos quieren ver, todos quieren ver, por favor. Ahora lo siguiente, desde aquí, desde Varinas, las Varinas de Chávez, de nuestro amado comandante Hugo Chávez, vamos a mandarle un saludo a toda Venezuela y a mi hermano Nicolás Maduro. ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, que viva Varina! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¿Para dónde es que va a coger el locutor ese? Eso no tienen palabra, no le crean que eso no tienen palabra. Por eso cuando uno dice algo, un revolucionario, es palabra de revolucionario, de revolucionaria. Cuando ellos hablan, no hay ni que parales. ¡Que viva Varina socialista revolucionaria! ¡Arriba, arriba las manos! ¡Allá, allá! ¡Al final! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la bandera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué bonito se ve esta avenida? La quinqueña, ¿qué se llama? ¡Cinqueña! ¡Cinqueña! ¡Qué bonita se ve esta avenida llena de pueblo chavista, de mujeres revolucionarias! ¿Dónde están las mujeres? de jóvenes revolucionarios, de hombres revolucionarios, de pueblos revolucionarios. Venimos desde Tinaquillo, Estado Cogedes. Temprano estuvimos allá en una hermosa concentración con el pueblo de Tinaquillo, con el pueblo de Cogedes. Ayer estuvimos en Amazonas, una cosa impresionante de pueblo. En verdad, y hoy aquí en Barinas, nos quitamos el sombrero y decimos, ¡Barinas la grande! ¡Barinas la revolucionaria! ¡Barinas la de Chávez! Y la derecha anda como loca. Como locos y como locas. Desesperados y desesperadas. Hermano Nicolás, te enviamos desde aquí, desde la cuna del presidente Hugo Chávez, un saludo solidario del pueblo marinés, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los estudiantes. Pero además, desde aquí queremos enviarle un abrazo a doña Elena, al maestro, a toda la familia de nuestro querido comandante Hugo Chávez, desde nuestro corazón de hermano, de hijo del comandante Hugo Chávez. Y es un compromiso, Adán, tú lo sabes, estar aquí, aquí en Barinas, es un compromiso. Porque aquí la derecha ha intentado todos los días una acción contra la patria. Yo los vi en estos días que andaban en Barinas, y declaran como que ellos fuesen los dueños de Venezuela. Aquí, desde el año 98, que llegó el comandante Chávez, le puso dueño a Venezuela, y es nuestro pueblo, el pueblo soberano, el pueblo independiente. Y hoy, que está un proceso de diálogo, convocado por el presidente Nicolás Maduro, inspirado en el comandante Hugo Chávez. Hoy, que están sentados en la mesa de diálogo, la derecha venezolana obligada por el imperialismo, que le dijo se sientan. Obligada por un pueblo como el pueblo barinés, que está en la calle. Porque ellos dijeron, recuerden, que dijeron que ellos el primero de septiembre Nicolás se iba. ¿Verdad que lo dijeron? Después se fueron tres días, cuatro días, una amenazadera. Ahora hablan del 6 de diciembre. ¿Será que esa gente cree que nos va a asustar? ¿Barina está asustada? ¡Ay, papá! Yo también. ¡Si se va a asustar con Maduro, me asustar! Los obligamos a sentarse, el pueblo los obligó y el imperialismo los obligó. Porque les dieron una orden para sentarse. Nicolás Maduro solicitó la participación del Papa. Envió a una persona especial para acá. Se sentaron. Pero ellos siguen atacando el diálogo desde ahí. Hoy, anunció el señor Ocariz. Ustedes saben quién es el reconocero de ellos ahí. Si es amarillo, es fascista. Anunció que van a comenzar a recoger firmas del 20 de noviembre al 8 de diciembre. ¿Van a recoger firmas? ¿Para qué van a recoger firmas? Ellos saben perfectamente que en el 2016, revocatorio... Pero van a recoger firmas. Si no pudieron recoger las 400 mil firmas que necesitaban, que tuvieron que hacer trampas, imagínense ahora lo que van a hacer. Tramposos, fraudulentos. Bueno, este señor en una reunión hoy dijo que comenzaban el 20 hasta el 8 de diciembre. Pero ese es el representante de la mugre en la mesa de diálogo. Mugre, porque yo estoy traduciendo mug. Mug es eso, mugre, ¿verdad? En inglés, mi perfecto inglés, por favor. Mug, mugre. Es su representante. Ahí, y él firmó unos acuerdos que ellos mismos se han encargado ya de violentar. Por ejemplo, escuchen hermanos, porque debemos tener argumentos en el debate en la calle. Porque esta tiene que ser una victoria moral y ética de la fuerza revolucionaria contra la fuerza de la reacción. Contra esa fuerza contrarrevolucionaria. Escuchemos. El TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional. Ellos firmaron ahí, firmaron y reconocieron el fraude en Amazonas. Y ellos mismos pidieron nuevas elecciones en Amazonas. Fueron ellos los de la oposición para hacerle la vida imposible a Liborio Guarulla. Allá en Amazonas. Allá en Amazonas. No somos nosotros. Nosotros vamos a ganar las elecciones en Amazonas cuando se hagan con la verdad por delante y sin trampa. Bueno. Dieron la orden de eliminar el desacato ante el TSJ. ¿Qué ocurrió en verdad? Ramos Aluc. ¿Desconocen a Ramos Aluc? Ya casi nadie lo nombra, ¿verdad? Se lo llevó la corriente. Nido. Mejor conocido de Nido de Paloma porque se convirtió en pluma. Paja. Sobre todo aquí. El tipo llegó con una trampocería adecas, como siempre los adecos. Y mandaron, buscaron una figura que los diputados, estos señores que no son diputados de Amazonas, pidieron su desincorporación. ¿Qué es eso? Ellos fueron juramentados como diputados. En plena, en sala plena, la directiva lo hizo. Yo, por ejemplo, soy diputado. Yo no estoy incorporado en la Asamblea Nacional, está incorporado mi suplente. Yo ando en la calle. Pero yo sigo siendo diputado. ¿Qué hicieron ellos? Eso mismo. Pidieron la desincorporación. Pero en verdad no se ha cumplido con eliminar el desacato, suspender el desacato con respecto a lo que decidió el TCJ. Una trampa más. Lo que ahí debe operar es que en la plenaria de la Asamblea, que fue ahí en la plenaria donde se aprobó la plenaria de la Asamblea, debe dejar sin efecto la juramentación de esos señores como diputados que no lo son. De manera que ellos no han cumplido con el acuerdo de suspender el desacato, por acogerse a la medida del TCJ. Se fueron por la orillita mentirosos, tracaleros como toda la vida. Nosotros exigimos que la Asamblea Nacional en una plenaria, con la directiva ahí, tome la decisión, porque ellos lo juramentaron. Esa plenaria debe tomar la decisión de anular el acto de la juramentación. Eso es lo correcto. Yo no soy abogado. Y además informar al TCJ. ¿Usted es abogada? Es así, ¿verdad? Es así. Debe ser así. Lo demás es pura pantalla para aparentar. Entonces, esa derecha no ha cumplido. Fueron ellos, repetimos, quien pidió elecciones en Amazonas. Ocarix llega hoy y pide que van a recoger firma. La joya de los jurisconsultos de este país, el señor Capriles, dice que hay que modificar, escuchen esto, el artículo 236, Pedro, ¿verdad? 236 de la Constitución, donde se trata el tema de la... no, no, de la... ausencia absoluta del presidente. Cuando faltan dos años, que dice que la presidencia la asumirá el vicepresidente de la República. Capriles, en sus caprichos, dice que se puede modificar, reformar la Constitución en este momento, y que esa reforma tenga vigencia de una vez. es absolutamente inconstitucional, pero además va contra un principio que la ley no puede ser retroactiva. Si eso se... si hace esa reforma, se cumple lo que está en la Constitución, bueno, eso cumplirá en el nuevo periodo de un presidente, no en el periodo de Nicolás Maduro. Es el desespero de esta gente. Quieren acomodar las leyes, la Constitución a su conveniencia. ¡No volverá! 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 Y con usted, quiero dejar constancia que Capriles se... supuestamente se graduó de abogado. ¡No volverá! ¡No volverá! Supuestamente se graduó de abogado en la UCAC. Aquellos abogados de la UCAC que estudiaron con Capriles están en duda razonable. Si ese es el criterio que ellos tienen. Yo no soy abogado. Pero de experiencia política hemos vivido algo. Y sabemos que eso no es así. Ahora, esa derecha insiste en no cumplir con los acuerdos. Nosotros estamos sentados ahí y de ahí no nos va a parar nadie. Pero vamos a exigir que se cumplan los acuerdos firmados por la derecha venezolana. ¿Por qué? Porque el hermano Nicolás Maduro ha hecho un llamado al diálogo. herencia de Hugo Chávez. El comandante Chávez aquí llamó al diálogo hasta el mismo 13 de abril. ¿Recuerdan? Que sacó el crucifijo y dijo vamos al diálogo. Los que le dieron el golpe de estado a Hugo Chávez con su grandeza los invitó a sentarse al diálogo. Nicolás Maduro como buen hijo del comandante llamó al diálogo por la paz de esta patria. Los niños y las niñas de Venezuela merecen vivir en paz. No puede ser que un grupo de caprichosos hijos de papi y mami crean que este país les pertenece. Vayan a lavarse ese pal todos señores de la oligarquía. Aquí más nunca ustedes volverán a Miraflores. En Miraflores seguirá gobernando el pueblo. Por eso estamos en la calle, hermano. Y vamos a seguir en la calle. Porque ellos Ellos nos dijeron a nosotros que Nicolás se iba el primero, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se fue? Seguro que se fue. Hoy es 18 de noviembre, ¿verdad? ¿Y Nicolás sigue siendo? Presidente. Viene Navidad ¿Y Nicolás seguirá siendo? Presidente. ¿Feliz Año y Nicolás seguirá siendo? Presidente. 5 de Enero ¿Nicolás seguirá siendo? Presidente. Ramos Alú no seguirá ahí. ¿Ni de Paloma? Presidente. Gracias por su servicio. El 15 de Enero el hermano Nicolás Maduro irá a la Asamblea Nacional o ante el pueblo a rendir su informe anual. Preferiblemente el ante el pueblo, ¿verdad? A rendir su informe anual. Porque Nicolás Maduro seguirá siendo presidente. Leopoldo López y los asesinos seguirán presos. Porque aquí tiene que haber justicia. Aquí tiene que haber justicia. El 20 de Enero ¡Chao, Obama! Te va Obama el 20 de Enero, ¿verdad? Y entra el señor Trump. Hasta luego, Obama. Pudiste haberlo hecho mejor por los pueblos de América y por los pueblos del mundo pero te faltó grandeza o decisión. Te faltó el espíritu de Hugo Chávez para entender el rol que estaba cumpliendo. Prefirieron entregarse a la guerra que luchar por la paz en el Imperio Norteamericano. Aquí lo intentaron en el 2002 y hoy lo intentan otra vez. Nosotros hermanos hijos de Chávez tenemos una tarea pendiente hoy nosotros los que estamos aquí sobre todo las mujeres y los jóvenes. ¿Dónde están las mujeres para ver? 89,9% Y los jóvenes ¿Por qué digo eso? Porque las mujeres son la vanguardia de todo proceso revolucionario en verdad. Si una mujer se pone al frente de una tarea la termina. Una mujer es capaz de criar un niño ella sola de hacer sacrificios para criar a sus hijos y le da tiempo de luchar por la patria. Ellos nos van a provocar a nosotros y así como nos provocaron el primero de de septiembre nosotros salimos a la calle a demostrarles que hay un pueblo en la calle. Hoy venimos por segunda vez aquí al estado Barinas a las Barinas de Chávez a nuestro querido comandante Hugo Chávez y esta venida debe ser dos veces delante de aquello y de largo hasta allá la bandera y más por allá atrás. Pero les voy a decir algo hoy Barinas con su rol histórico de cuna del comandante Chávez yo estoy seguro que si ellos van a Miraflores a atentar contra Nicolás Maduro y contra la constitución Barinas todas se irán para Caracas a defender la patria ¿para dónde va Barinas? ¿para dónde va Barinas? A correr piojo que llegó un peine dicen en el furrial porque es que los escuálidos creen que nosotros estamos jugando carritos no hermano no estamos jugando carritos nosotros decidimos de la mano de un proyecto político social económico que es el socialismo bolivariano presentado por el comandante Chávez en Venezuela y el mundo ser libres soberanos independientes nadie nos va a sacar de ahí nosotros decidimos encabezar un proyecto en el mundo de cambiar la forma de vivir de crear un sistema nuevo para luchar por una patria mejor y Venezuela se convirtió en vanguardia latinoamericana y caribeña el imperio se dio cuenta de eso y comenzó a atacarnos y aquí en Venezuela los vendepatrias de la derecha le hicieron el juego al imperialismo hoy nosotros debemos tener claro hermano que las peleas debemos dar la hora para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una patria hermosa hermosa bonita soberana independiente por eso decía de las mujeres y los jóvenes la batalla es ahora para tener patria la batalla es ahora para ser libre la batalla es ahora para ser independiente y es barinas 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 nuestro querido hermano profesor Adán Chávez hermano de nuestro comandante sabe cuánto sabe cuánto cuánto caminamos junto al comandante y cuánto hablamos nosotros no podemos quedarle mal a Hugo Chávez barinas no puede quedarle mal a Hugo Chávez la patria toda no puede quedarle mal a Hugo Chávez aquí se nos va la vida aquí se nos va la vida pero seguimos construyendo la patria que dejó Hugo Chávez la revolución bolivariana y socialista que viva Hugo Chávez que viva Chávez no nos conoce esta derecha ¿verdad? cuando nosotros dijimos creo que aquí fueron los primeros sitios donde dijimos que Rondón no había peleado fue aquí ¿verdad? fue aquí uno de los primeros sitios donde dijimos que Rondón no había peleado ellos se burlaron pero ¿quién es Rondón? Rondón es la mujer venezolana Rondón es el joven venezolano Rondón es el campesino venezolano Rondón es el pueblo venezolano luchador bolivariano y sobre todo chavista y cuando ese pueblo salga a la calle ellos van a entender que estamos hablando en serio nosotros a defender nuestro proyecto luchamos por la paz pero no le vamos a permitir ni una sola a la derecha si la derecha se equivoca con nosotros nosotros vamos a actuar con toda la fuerza que tengamos que actuar para que entienda la derecha que no deben seguir causándole daño al pueblo si esa derecha decía nuestro hermano Hugo Chávez nuestro líder Hugo Chávez nosotros vamos a ser obedientes ellos que pongan la música pues si ellos dicen elecciones vamos para elecciones pero elecciones dentro de la ley no elecciones de caprichos de ellos elecciones adelantadas inventos eso son inventos eso no existe elecciones adelantadas si ellos quieren calle aquí estamos nosotros si ellos quieren inventan que van a tener apoyo no sé quién como decía Uribe para invadir Venezuela con las armas ahí nosotros tenemos que responder con las armas que ellos nos ataquen decía Bolívar que aquel que usa contra el que lo agrede las armas con las que está siendo agredido no hace otra cosa sino defenderse entonces derecha ustedes pongan la música que nosotros agarramos el paso que les recomendamos nosotros que compren sus alpargatas porque lo que viene es orapo barinés orapo bolivariano le damos con el mazo o le damos con el cucharón así ese cucharón como queda más duro que el mazo miren la derecha la derecha perdón el CNE ha convocado a un cronograma electoral cumpliendo lo que está ahí pues ha dicho que va a haber elecciones a mitad de año para gobernadores según han dicho todo eso inclusive depende de la actitud de la derecha todo eso porque ya uno los escucha decir que es referéndum y que es referéndum vamos a ver quién es el candidato a la gobernación cuántos candidatos a la gobernación tiene la derecha aquí seis de aquí y ocho de Caracas a lo mejor quince decidan pues aquí el candidato es el pueblo bolivariano aquí el candidato es la revolución bolivariana es la unidad de la fuerza bolivariana cuando habrá elecciones cuando lo decida el CNE si no hay elecciones no será por culpa de nosotros sino de la derecha que siga con su violencia eso le vamos a poner la mano eso fue culpa de nosotros inclusive eso fue culpa de nosotros falta de conciencia a veces pierde una alcaldía por falta de conciencia por no haber unidad verdadera porque hay gente que cree que un cargo eso es lo último allá utilizan la política como un fin y no la política como un instrumento para hacer el bien para trabajar por un pueblo es gente que no entiende todavía que aquí tenemos que trabajar unidos como hermanos y que cualquier tormenta que venga la enfrentamos unidos como hermanos no podemos nosotros andar con peleas de grupo de nada al contrario aquí tenemos que estar agarrados de la mano para combatir contra quien quiera combatir contra la patria si hoy que es 18 que la derecha anuncia que en dos días van a recoger firma nosotros debemos decir recojan las firmas que quieran por cada firma que ustedes recojan que no van a recoger lo que hará es reafirmar en nosotros el carácter de seguir luchando por la revolución bolivariana y si alguno de nosotros tiene duda porque aquí tenemos que tocar la puerta de los que tienen dudas hermanos de los que les ha metido en la cabeza la guerra económica y la guerra psicológica de los grandes medios que la revolución está contra ellos nosotros tenemos que tocarle las puertas a los que andan descontentos llamarlos invitarlos sumarlos a esta batalla aquí no le preguntamos a nadie de que partido es cuando se le va a dar la pensión aquí no le preguntamos a nadie de que partido es cuando va a entrar a la misión Sucre o para ser atendido en un centro de salud o en un instituto de educación no le preguntamos a nadie para entregarle las tarjetas de hogares de la patria de que partido o para entregarle una vivienda la revolución incluye a todos pero muy claro vamos a seguir trabajando en la propuesta del comandante Hugo Chávez el socialismo bolivariano y chavista pero si hay dudas hermanos hablemos con los compañeros acerquémonos conversemos si hay dudas escuchen a Hugo Chávez cuando Hugo Chávez les dice o nos dice a todos y nos da una orden que dice unidad lucha batalla y victoria cuando nos dice que es Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro tenía que ser presidente por eso yo no entiendo a los guabinosos yo no entiendo a los que hoy sí mañana no o somos chavistas o no lo somos entonces la vanguardia chavista que es esta vamos a tocar la puerta y vamos a explicarle a la gente en la vanguardia solo puede haber chavistas convencidos en la vanguardia no puede haber guabinosos en la vanguardia no puede haber traidores en la vanguardia no puede haber aquellos que dudan no pueden estar en la vanguardia deben estar los convencidos plenamente que el camino es la revolución bolivariana y chavista si usted tiene dudas escuche a Hugo Chávez que nos habló desde el alma y el corazón ahí si sus dudas siguen váyase para Caracas un día al cuartel de la montaña párese ahí frente a Hugo Chávez ahí véalo de frente y dígale comandante tengo dudas estoy cansado me voy a rendir saben que van a escuchar ahí queridos hermanos un trueno que les va a decir no te rindas carajo que la patria hay que liberarla que la patria hay que seguir luchando por ella vamos todos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Adán que viva la patria que viva Barina independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada vamos a mandarle las fotos arriba 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 que viva Barina no te voy a borrar por siempre lo llevaré con amor de cuidar con paz escuchábamos palabras del diputado Diosdado Cabello primer vicepresidente gran manifestación de amor por la patria es el nombre de esta actividad que tiene lugar en el estado Barinas allí el primer vicepresidente de la tolda roja Diosdado Cabello cuestionó que sea el propio Carlos Ocariz dirigente de la oposición venezolana quien anunciara que se van a comenzar en este mes de noviembre a recolectar firmas para activar el referendo revocatorio siendo Carlos Ocariz uno de los firmantes en el documento suscrito entre el gobierno y la oposición venezolana hace pocos días en la mesa de diálogo dijo Diosdado Cabello que ellos insisten la derecha venezolana en no cumplir los acuerdos firmados y que desde la revolución bolivariana los dirigentes los harán cumplir